9 Corintios fue el texto base de esta serie capítulo 9 vamos a volverlo a leer el verso 24 al 27 ahí lo tenemos y dice así no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero sólo una persona se lleva el premio así que corran para ganar todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno por eso yo corro cada paso con propósito quiero que repitamos esa palabra con qué con propósito hay un propósito en esa carrera no sólo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo salga quede termine descalificado entendiendo este pasaje bíblico donde hemos hablado de disciplina le dije a los varones el miércoles pasado que cuando vivimos una vida de disciplina en primer lugar iríamos a la victoria nos llevaría a la victoria y una vida espiritual de victoria una vida familiar de victoria una vida económica de victoria va a demandar de que sea una vida de disciplina pues bien basándome en este texto bíblico repito donde hoy quiero centrarme mucho en estas hermosas mujeres que me escuchan y que están aquí he titulado la segunda parte la disciplina pero ya no en el hombre la disciplina en quien vamos vamos juntos la disciplina en una la disciplina en una mujer a veces ellas tienen menos problema con estos que nosotros a veces los hombres tenemos la tendencia a actuar un poco más celéricamente un poco más rápido un poco más efusivos y perdemos de vista esa disciplina que a veces tiene la tendencia a marcarse muchísimo en una mujer pero qué puede producir que una mujer sea disciplinada qué resultados puede obtener la disciplina en una mujer queriendo ser justo repito y tomando el mismo verso para seguir caminando en la disertación que el apóstol Pablo daba yo quiero que hoy nos centremos un poco en pensar en esa disciplina que ha bendecido nuestra vida por parte de una mamá por parte de una esposa por parte de las hijas todo lo que sea género femenino cuánto bien nos hace cuando ellas son disciplinadas cuando una mujer siendo virtuosa tomando una palabra que usa proverbios nos permite ver cómo se va construyendo de hermoso un hogar o una vida y lo que yo quisiera plasmar hoy es que si una mujer es disciplinada eso provocará que ella haga lo correcto que va a ocurrir en la vida de una mujer disciplinada en primer lugar que eso le llevará dígalo conmigo a hacer lo debido si una mujer aprende a vivir en disciplina podrá caminar debidamente pensar debidamente actuar debidamente el texto volviendo un poco al verso el verso 27 el apóstol Pablo dijo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer para que haga que para que haga lo que debe hacer de lo contrario el miedo que me da dice el apóstol Pablo el temor que me atañe es que predico muy bien le predico a todos les hablo a todos pero yo finalmente termino haciéndolo incorrecto y termino descalificado una mujer que camina en disciplina un hogar que tiene una esposa que es disciplinada unos hijos que tienen una mamá disciplinada una empresa que tiene una dama disciplinada un jefe que tiene una secretaria disciplinada quiero decirle que esa disciplina le va a hacer más fácil la vida a una mujer que entra a actuar disciplinadamente y aprende a manejar los tiempos correctos y como dijo el apóstol Pablo tiene disciplina como lo tiene un atleta se va a dar cuenta que puede edificar más fácil mujeres que están aquí yo sé que estamos en un mundo allá afuera donde nos han dicho que simplemente usted tiene que reventarse en la vida reinventarse en la vida y que usted está a la paridad y que usted es igual yo quiero decirle algo somos iguales en un tema de derechos de humanidad de valor pero cuando usted observa el señor colocó diferentes medidas hay unas marcadas diferencias en un hombre y una mujer cerebralmente físicamente comportamentalmente mujeres que están acá escuchándome hoy Dios te dio a ti un valor maravilloso como para que tú quieras estar ganándote el valor de otro como que tú estás tratando de que otro te ame te quiera te valore y yo quiero decirle en esta noche mujeres que están aquí ustedes son demasiado valiosas para que estén suplicando el amor de alguien o para que le estén pidiendo amor a alguien o para que le estén rogando a alguien mujeres que me están escuchando en el nombre de Jesús no dejes que otro abuse de tu vida no deje que otro te maltrate no deje que otro te dañe y eso se logra con disciplina tal vez no te puso la disciplina el papá tal vez no te pusieron la disciplina en el hogar tal vez no te pusieron la disciplina en la casa pero cuando tú llegas a la palabra de Dios y encuentras que la palabra te muestra el gran amor que Dios te tuvo tú dices voy a disciplinar mis sentimientos voy a disciplinar mis palabras voy a disciplinar mis acciones y no seré presa de otro que quiera venir a dañarme esa mujer que me está escuchando esta noche le quiero decir en el nombre de Jesús el valor suyo es muy grande pero usted lo que le ha faltado es disciplina lo que le ha faltado es pararse en la raya y decir yo sé que mi Redentor vive y yo sé el Dios que tengo sabe que mujer disciplinada he conocido yo en mi vida mi señora mamá mi querida mamá es una señora que toda la vida la he conocido como una mujer de disciplina espiritual de disciplina en casa no estoy hablando de maltratar no estoy hablando de estar regañando a toda hora no estoy hablando de amargura eso no es disciplina disciplina es saber que usted es esposa y no se comporta como soltera si tienes un esposo vas a amar a tu esposo si estás en una empresa pues te debes a esa empresa si tienes unos hijos entonces usted va a tener cuerpo de mamá que tiene hijos claro que puede cuidarlo y su estética la puede manejar pero debo entrar en una disciplina donde sé que yo no tengo 20 años ya tiene 45 48 50 querida señora la disciplina de la vida me dice que tengo que vivir pensar comportarme como una persona que en la vida va creciendo cuando le ponía el ejemplo de mi mamá yo conozco como ella es de disciplinada por ejemplo en la oración como es de disciplinada en sus convicciones como es de disciplinada en lo que ella dice a esto no le agrada a Dios y a veces hemos tenido debates ella y yo por ejemplo mi mamá no puede ver que alguien se tome una copa de vino ella dice no mi papá dice pues para mí no está pecando y mi mamá de inmediato voltea y dice que tibieza qué tibieza dónde hemos llegado nosotros me quedó callado y papá me mira y me hace así yo le digo pero es que la biblia dice que por causa de tu salud tome vino le dijo el apóstol Pablo dice mira toda esa teología por eso yo no voy a estudiar ni me gusta en la universidad ni nada de eso dice ella porque eso es pura palabra de hombre digo que me voy a poner a molestarla si tiene unas convicciones rígidas unas convicciones que usted no la va a mover otra cosa es ver esa mujer orando otra cosa es ver esa mujer porque escúcheme esto una persona disciplinada es una persona que ve la respuesta de Dios en su vida una mujer cuando es disciplinada tiene el respaldo de Dios una mujer cuando es disciplinada tiene el respeto de su familia una mujer cuando es disciplinada califica dentro de lo que dijo la palabra es una mujer virtuosa es tiempo de que nuestras casas se llenen no sólo como dijimos el miércoles no sólo de hombres virtuosos no sólo de hombres disciplinados no sólo de hombres responsables también de mujeres que van marcando en esta tierra un llamado porque si hay alguien que sabe clamar si hay alguien que sabe meterle fuerza es una mujer yo no sé hay iglesias que dicen que la mujer no puede predicar que la mujer no puede cantar que la mujer no puede servir son iglesias raquíticas son iglesias que se van marchitando porque si algo le dio el Señor valor a esta tierra fue cuando creó la mujer que le dijo a Adán venga yo le doy el regalo que usted necesita toda casa necesita una mujer todo hombre feliz cuando conoce esa mujer que lo acompaña en la vida los que tenemos una hija que alegría cuando vimos y abrazamos a esa chiquita esas chiquiticas en mi caso que tengo tres y las pude disfrutar y las puedo disfrutar sabe que es eso la bendición de Dios sobre tu casa llegó la hora de que usted se dé cuenta quién es usted para Dios de ese tiempo de que usted se dé cuenta que no porque tiene menos fuerza física tiene menos fuerza por dentro porque usted tiene el respaldo de Dios y con eso es suficiente para que usted pueda enfrentársele a la vida yo quiero decirle a las mujeres hoy aprendan a correr como dijo la palabra como el atleta con propósito con qué tenga noviazgos de propósito mujeres disciplina levante la mano las solteras aquí levántela con alegría eso eso es distinto cuando uno les pregunta a los hombres cuáles son solteros ellos de una lanza mujeres levante la mano las solteras no las que quieren estar solteras no las que están solteras disciplina para decir no voy a dejar que irrespeten mi cuerpo usted se consigue un noviecito muy tocador mándelo a tocar piano y despídalo dígale mi hijo usted cree que yo soy una guitarra hasta luego que váyase de aquí no me interesa porque es una mujer de di esas mujeres que las ponen a pagar la cuenta si de novias la ponen a pagar la cuenta cuando se casen ese señor se queda durmiendo y usted sale a trabajar en bus y cuando llega él le va a decir porque no me ha servido el almuerzo disciplina para escoger bien disciplina para correr bien disciplina para hablar bien y cuando yo veía el pasaje bíblico donde me muestra que la disciplina siempre traerá buenos resultados yo quiero hacerle un llamado para que pensemos un poco qué tanta indisciplina puede haber en mi vida una mujer indisciplinada compra lo que sea una mujer indisciplinada se mete en deudas una mujer indisciplinada no tiene en cuenta al esposo una mujer indisciplinada se vuelve indomable usted llegó a ver esa película película no es una novela la potra el mero título asusta cuando estaba chiquito yo veía y salía una señora con un sombrero con un caballo y yo decía que miedo claro mire Dios las hizo dulces mujeres Dios las hizo dulces no pierda la feminidad que Dios le dio no pierda esa dulzura que Dios le dio no se porte como un hombre eso es ir contra la naturaleza no se porte con esa ira con esa rabia con no 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 va a meterle dulzura a la vida esas disciplinas espirituales esas disciplinas emocionales esas disciplinas familiares que marca una mamá que marca una esposa que marca una mujer van a bendecir mucho no solamente la familia van a bendecir la tierra misma queridas mujeres que me están escuchando hoy llegó el tiempo de que vivas un año disciplinado un año donde tú dices yo no voy a votar mi tiempo un año donde dices yo no voy a estar quejándome un año donde dices yo me voy a proyectar yo voy a tener el propósito de Dios y te vas a dar cuenta que en lugar de que eso le haga bien a otros a la primera que le hace bien es a usted la disciplina a quien le hace bien es al que la practica uno cree no sirviéndole a la gente dándole a la gente no importa eso le va a hacer bien a usted quiere construir un buen hogar quiere construir un buen matrimonio quiere construir buenos hijos pues entonces necesitaré disciplina el verso dice haré lo que debo hacer para no ser descalificado qué significa eso que voy a tener disciplina más que palabras repita eso conmigo disciplina que a ver los que están conmigo acá repítalo conmigo disciplina más somos buenos hablando y a veces a la mujer se le facilita mucho pero le voy a decir esto los hijos le creen más a una mujer con disciplina que a una mujer con muchas palabras en casa tendrá más eco la disciplina que las palabras y nosotros nos hemos enseñado a hablar mucho y a dar poco ejemplo y ya le decía Dios les dio ese regalo a las mujeres de que les encanta hablar y son buenas hablando y alegando y diciendo las cosas que se les viene a veces a la mente y cuando yo veo los hijos los hijos los que somos hijos que tenemos papá la mamá nosotros sabemos de los dos padres quién es el que más habla y quién es el que más hace y uno sabe quién cuando habló no va a hablar dos veces y cuando el que habla y regaña y dice termina haciéndolo él o ella en este caso estoy muy enfocado a hablarle a la dama a la mujer que me está escuchando hasta donde la indisciplina de su casa comienza por usted da una orden da una indicación a los hijos y vuelve y la da y vuelve y le da y alega y pelea sale con una chancla sale con una correa sale persiguiendo dos peladitos hasta vuelven eso un juego se le esconden debajo de la cama se ríen y al final usted se da por vencida porque le falta disciplina ya le expliqué el miércoles pasado cuando hablaba con los hombres que disciplina no es necesariamente que estemos hablando de castigo para generar algún tipo de cambio cuando yo le hablo de disciplina le estoy hablando de algo con lo que nadie puede pelear la gente no puede pelear contra lo que es disciplina es que en mi casa hay muchos derechos en tu casa deben haber principios los principios protegen la familia los principios ojo que esto hay gente que no le gusta los principios están por encima de los derechos no podemos seguir formando hogares llenos de derechos yo veo hijos en un supermercado en los aeropuertos muchachitos de 8, 9 años gritando haciendo pataletas vi uno dándole pata al papá yo decía que me lo presten 8 días solo en 8 días y el papá nervioso decía pero usted porque está así me vas a venir a engañar cómo será ese peladito en la casa te imagina si en la calle le da pata al papá y él decía ya ya y uno se lo lleva así sonriendo no llore mi amor no llore mi rey espérate que allí arriba hablamos la disciplina es lo que le hace falta a una vida una ciudad sin disciplina un país sin disciplina una vida que no tiene disciplina es una vida que fracasa es una vida que se va a pérdida he visto hijos reclamándole a los padres porque nunca los corrigieron porque nunca le dieron una palabra que les causó frustración cuando le dijeron no eso no te lo puedo dar y entonces como el papá no se lo enseñó la mamá no se lo enseñó la vida se lo va a enseñar y se lo va a enseñar de una manera muy dura yo quiero que hoy podamos a través de la palabra comprender mi familia será una familia que se va a entrenar será una familia que se va a disciplinar será una familia que se va a enfocar y va a caminar correctamente le voy a explicar cómo es esto venga Ramón, venga Juan Pablo venga Norbey, le toca ahí también digamos que ustedes van a ser mi familia hoy listo, vengan acá ¿quién va a ser el papá? Norbey Norbey el papá ¿quién va a ser la mamá? o el hijo venga usted el hijo el hijo y Juanpa va a ser el abuelo pues o quiere ser la mamá Juanpa es el abuelo de la familia y la mamá soy yo tantas cosas no importa entonces ¿qué ocurre? que la Biblia dijo agarrémonos de gancho dice que estamos entrenando póngame el pasaje bíblico el verso 27 mire lo que dice disciplino mi cuerpo como lo hace el atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer usted nos va a guiar en el ejercicio que vamos a hacer ¿listo? entrenando ¿qué vamos a hacer? arranque pues ¿cómo entrenamos? qué buen entrenamiento esto es un baile ajá y ahora para acá ahora para adelante esto es una familia loca ok ajá muy bien ahora sí vamos a entrenar pero como soldados ajá ajá usted siga ahí yo lo voy llando eso pero vamos a hacerlo con más fuerza Norbey eso el abuelo y el hijo el abuelo y el hijo ahora un poquito más de fuerza algo más ¿qué más les hacemos? entrenando vamos al piso papá abuelo e hijo eso vamos a ver cuál es el primero que se quiebra el hijo está haciendo ah el abuelo ya quedó sigan el abuelo hizo honor a su nombre está hoy de abuelo mira el papá mira el papá observe tuvieron distinta resistencia la esposa los está viendo por la ventana cómo entrenan tuvieron diferente resistencia él empezó con un ritmito suave luego aceleró qué quiero decirle con esto cuando en una casa hay disciplina no todos van a resistir el mismo peso pero todos van a aprender lo que es la disciplina hay unos que son buenos en las finanzas otros que son buenos en el arte otros que son buenos orando en lo que usted sea bueno en la casa pero hoy le hago un llamado con disciplina unos aguantan más otros aguantan más pero al final del ejercicio todos somos una familia y cuando todos somos una familia sin importar las habilidades que esa familia tiene nosotros nos mantenemos firmes nos protegemos y sabe qué sucede cuando usted está protegido que cuando alguno está débil el otro lo puede llevar no, no, no no me cargue tranquilo Ramón ya me iba a echar mano lo van ayudando a caminar lo van ayudando a llevar sea el papá sea el abuelo porque con disciplina toda familia crece con disciplina toda familia prospera con disciplina toda familia bendecida con disciplina un matrimonio se restaura con disciplina los hijos aprenden con disciplina las finanzas funcionan con disciplina se puede orar en una casa con disciplina un hogar crece con disciplina usted aprende a ser fiel con disciplina usted se entrena pero llegó el momento que es hoy de decir voy a dejar toda esa indisciplina haciendo lo que me da la gana revelándome en todo vamos a caminar como familia aunque otros tengan otras habilidades esta iglesia aprenderá en el nombre de Jesús a tener vidas y hogares disciplinados para que puedan ser bendecidos con disciplina la vida mejora muchas gracias papá abuelo e hijo usted conoce un indisciplinado porque porque desea mucho y alcanza poco esta gente sueña mucho pero siempre anda buscando culpables para decir porque no alcanzó algo mujeres no caigan eso es que mire el hombre que me tocó es que estos hijos no me hacen caso es que mi papá me abandonó es que mi mamá no me quería es que yo no entiendo porque esta vida me tocó levanta la mano derecha al cielo conmigo mujeres y las mujeres van a decir en el nombre de Jesús hoy atesoro en mi corazón la disciplina del cielo diga como dijo el apóstol Pablo diga lo viejo lo pasado ya ha quedado en el olvido mujeres digan me extiendo a lo que Dios tiene para mi casa a lo que Dios tiene para mi vida a lo que Dios ha prometido yo le quiero decir en el nombre de Jesús en esta noche Dios a usted le tiene algo muy grande lo que le ha faltado es disciplina disciplina la boca disciplina la lengua disciplina lo que hace disciplina la casa disciplina todo lo que haga parte de su vida disciplina cuando le estoy hablando de que es más que palabras y le acabo de decir disciplina es su lengua nada más terrible que una mujer chismosa cuando usted se mantiene con su boca presta para chismear para hablar para vituperar a otros usted se dará cuenta que su vida carecerá en muchos escenarios del verdadero sentido de la vida cuando yo hablo de disciplina créame que es algo que me ayuda a mí a llevar una vida algunos la la ven otros la imaginan extremadamente activa y trato de que sea una vida productiva pero sin disciplina no podría yo puedo hablarle de esto porque yo a lo largo de mi vida entendí que a través de la disciplina alcanzaría óyame esto a través de la disciplina alcanzaría lo que ni siquiera mis padres me podían dar un día yo descubrí en mi vida ojo con esto guárdelo en el corazón la disciplina provoca que el cielo confíe en mí lo repito la disciplina provoca que el cielo confíe en mí cuando usted es una persona seria con disciplina la vida se le hace más bonita usted cree que usted cree que a mí me pagó mi papá me pagó la carrera o me pagó la especialización o la maestría que termine nunca eso lo hice yo con mi disciplina pegado de la mano de mi Cristo la disciplina te va a llevar por lugares por los que tú no te imaginas pero mientras usted lleve una vida indisciplinada como dice la Biblia en lugar de aprender del atleta usted ve que esa gente esos que hacen deporte se levantan temprano van al gimnasio cuidan lo que comen cuidan lo que hacen cuida que horas duermen cuida que horas se levantan cuida su vida en todo su entorno cuánto más dijo la Biblia por un premio que es eterno por lo que estamos corriendo es una carrera eterna es el cielo lo que estamos buscando mujeres llegó la hora de que hagas un alto en tu vida y todas esas malas prácticas que son solamente síntoma de indisciplina tengo que soltarlas la disciplina no solamente es más que palabras número dos la disciplina le va a evitar muchos problemas que le va a evitar la disciplina problemas que dijo el verso el verso dijo no sea que me halle descalificado si hay algo que descalifica la vida es la indisciplina si hay algo que lo hace a uno descalificarse es tener indisciplina en sus prácticas en su modo de vida en su modo de hablar una mujer disciplinada es una mujer que sabe cuál es su posición en Dios mujeres que me están escuchando como me escuchaban los hombres hace ocho días es necesario volver a la disciplina que la palabra del Señor nos ha dicho quiere evitarse problemas sea disciplinado tenga disciplina en lo que usted hace tenga disciplina en lo que invierte su tiempo tenga disciplina en lo que invierte su vida tenga disciplina en lo que invierte su fuerza esta semana he estado hablando un poquito en videitos y cositas sobre las redes sociales y le estoy queriendo crear a la iglesia una disciplina de no convertirnos también en sicarios de las redes sociales donde opinamos los que se nos viene a la cabeza donde comentamos lo que se nos viene a la cabeza donde nos portamos peor que un impío a través de los dedos de la abundancia del corazón hablan los dedos escribió alguien por ahí en estos días y es verdad basta ya esa indisciplina de nosotros querer decir lo que se nos venga en la gana con nuestra boca es que yo soy muy sincera usted es grosera eso es muy distinto usted puede decir las cosas con respeto usted puede decir las cosas con amor mujeres esto que les voy a decir no les va a gustar algunas sabes que es lo que te tiene como te tiene sabes que es lo que tiene ese hogar a veces hecho pedazos que tú no sabes respetar un hombre y mientras una mujer no sepa respetar un esposo se va a dar cuenta que ese hombre le va a ser difícil mostrarle amor eso lo dice la biblia la biblia dice mujeres respeten al esposo esposos amen a la esposa que fue lo que dijo la biblia ustedes respetan ellos le muestran amor ustedes le muestran amor ellas lo respetan es decir hay un círculo que ambos estamos dando pero el mundo de hoy nos ha enseñado que tenemos que emanciparnos que tenemos que rebelarnos que aquí nadie manda que todo el mundo hace lo que quiera no señor llegó el tiempo de la disciplina en mi vida que se va a reflejar en mi exterior también cuando usted aprende a amar le será fácil respetar el verdadero amor respeta correctamente pero cuando no hay respeto lastimosamente no hay disciplina porque disciplina es igual a respetar respetar mi tiempo respetar mi vida respetar al otro eso es disciplina cuando usted llega a la iglesia parquea el carro cuando usted entra por esa puerta cuando le dicen siéntese aquí cuando le dicen por favor eso es disciplina en la vida de uno usted puede ver el indisciplinado al indisciplinado no le gusta que le pongan orden el indisciplinado quiere que lo dejan hacer lo que quiere el indisciplinado quiere colarse la fila quiere romper el turno el indisciplinado siempre tiene la tendencia a ser llevado de su parecer hombres y mujeres que estamos aquí hoy estoy terminando la serie de la disciplina que la iglesia ha dado durante este mes pasarán no sé cuántos meses para que vuelvas a escuchar un mensaje sobre esto pero el apóstol Pablo nos hizo un señalamiento y nos dijo disciplina tu cuerpo disciplina tu vida disciplínate como el atleta y entonces te darás cuenta que no serás descalificado yo quiero hombres mujeres jovencitos verdaderamente calificados a través de la disciplina termino con esto antes de empezar un momento de administración y de oración y es que la vida sin disciplina irá de pérdida en pérdida usted sin disciplina yo sin disciplina iremos repitiendo los mismos errores culpando a los demás por los fracasos pero que en realidad son producidos por la indisciplina cuántos problemas hay en casa hoy porque no hay disciplina porque el esposo llega a la hora que le da la gana porque la esposa sale y tiene su vida independiente porque cada uno hace lo que quiere y esta noche es una noche para ser sanados de eso yo sé que algunos de nosotros podría ser difícil porque en la infancia usted creció sin eso porque nuestra naturaleza pecaminosa nos hace rebeldes porque en la naturaleza que se alteró en el Edén quedó en que yo quiero hacer esto y se va a hacer como yo quiero Adán Eva es que yo quiero comer de eso y la mujer fue y tomó el fruto y la mujer fue y le dio al hombre mujeres que están acá ustedes son una gran bendición para un hogar ya le dije al inicio ustedes son una gran bendición para una iglesia son una gran bendición para una empresa son una gran bendición para unos hijos pero necesitas volver a tomar disciplina necesitas volver a tomar el foco correcto para decir voy a vivir como la Biblia me dice que viva voy a vivir no culpando a otros no culpando de mis errores a los demás voy a ver que tan indisciplinado o indisciplinada he sido querida mujer usted se la pasa viendo y viendo y viendo redes y viendo videos y viendo gente y viendo chistes y viendo chismes y escribiendo y diciendo y llevando y comentando y me gusta y no me gusta insultando y diciendo por favor disciplínese como hace el atleta disciplínate cuando te disciplinas la vida te cambia sin disciplina siempre usted estará transitando el camino del fracaso quiero que se ponga de pie por favor quiero que cierre sus ojos conmigo por favor y le diga al Espíritu Santo en esta noche ayúdame a tener disciplina toda mujer que está en este templo que dice yo reconozco que a mí me falta disciplina ese sería el primer paso para practicar la prédica reconocer y decir a mí me ha faltado disciplina si ese es el caso suyo venga al altar que yo mismo quiero orar por usted porque el tiempo de la indisciplina en tu vida se acabó en el nombre de Jesús el tiempo para estar acabando proyectos acabando amistades acabando eso ya tiene que entrar en una recta de vencimiento y vamos a decirle mire tantas mujeres que belleza esto está como el miércoles pasado cuando tuve aquí todos esos hombres diciendo voy a entrar en disciplina las felicito pueden correrse más adelantito por favor bellas damas gracias ustedes son la fuerza de esta vida hombre ustedes son las que dan vida ustedes son las que tienen bebés ustedes son las trabajadoras aquí hay mujeres que el esposo se murió a otras los abandonó y siguieron para adelante en la vida solo les falta un poquito de disciplina de pronto y se van a dar cuenta que la vida mejora disciplina en la oración disciplina en la boca lo que dicen lo que hablan esa rabia que mantienen a veces puede ser indisciplina siguen pasando mujeres vengan más para acá vengan para acá corren para acá eso vengan que las dejen que les dé espacio a todas se están arrepintiendo todas que maravilla hay jóvenes hay adultas hay unas un poquito más adultas que belleza esta es la señal de que la palabra toca la vida a ver pues hablemos con el pastor por qué no es fácil ser disciplinada qué es lo más difícil de ser disciplinada asumir acatar la norma y sabe por qué es para una mujer difícil acatar bueno atacar también pero acatar la norma saben por qué es difícil porque la mamá de ustedes llamada Eva dejó esa semilla en ustedes eso lo dice la Biblia tranquila nos puede pasar a todos que esos aparatos no se pregunten cuando el Señor le dice a Eva qué va a pagar por lo que hizo al hombre le dice usted va a trabajar y se va a ganar la comida sudando antes se le iba a ganar acostado en una hamaca peinando los leones y recochando con las fieras ahora usted va a ir a trabajar y cuando habla con la mujer el hebreo original dice esto a ti a ti te voy a dar el siguiente correctivo el hombre te va a dominar y tú lucharás por no dejarte dominar pero siempre le daré la autoridad a él si quiere jalarle el pelo a Eva o algo en el cielo ya usted verá porque eso fue ella la que provocó todo ese alboroto por eso a veces es tan difícil ese tema lo que decían ahora por acá cuando les preguntaba qué es lo más difícil de ser disciplinada si me decían sujetarse asumir la responsabilidad por qué más le es difícil a una mujer ser disciplinada porque no hay valor por qué más qué es lo más difícil para ser disciplinada la pereza qué más cansancio uno a veces de hombre dice pero cansada de qué usted quiere una mujer brava dígale eso los hombres lavamos una loza y ya nos vamos a desmayar una mujer es tremenda levanta a los niños nos hace un poco de disciplina y hoy están en el altar porque vamos a orar por disciplina espiritual vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos eche una mano en medio de tanta indisciplina es que quién se aguanta las ganas de contar eso es disciplina es que yo le robo a mi esposo pero eso queda en casa no, no debe ser así disciplina si usted se disciplina si la disciplina permea la vida llega a la vida usted se va a dar cuenta que la vida le cambia sin disciplina el pueblo sufre porque Dios no opera en el desorden usted quiere poner disciplina en su casa primero póngale disciplina a su vida porque yo conozco muchas mujeres que son buenas colocando disciplina a otros pero son un caos poniéndose disciplina ellas mismas pastor pero es que yo no sé si soy tan indisciplinada será que sí hace cuánto que empezó a leer un libro y lo dejó por ahí voy a hacer ejercicio todos los días y se compró unas bolsas de cemento yo no sé qué fue lo que se compró y en la casa empezó dos días y después ay no me está oliendo mucho los tendones no yo no voy a disciplina disciplina varones que estamos aquí en este templo extiendanme las manos hacia estas bellas mujeres ustedes van a quedar ahí en silencio recibiendo mi oración recibiendo la oración del templo de la iglesia y pidiéndole al Señor que les ayude no va a orar usted va a escuchar la oración y en un ratito ora conmigo Espíritu Santo yo estoy frente a lo mejor de tu creación cuando uno mira a una mujer tengo que decirte mi Señor te luciste que maravilla que creación que unicidad en medio de todo lo que hiciste cuando la mujer apareció Señor tengo que decir que fuerza la que les diste nos diste fuerza física a los varones pero a ella les diste una fuerza en el alma en la vida y eso a veces las desgasta y a veces nos lleva a abusar de ellas a no valorarlas a desprestigiarlas pero esta noche han llegado al altar para decir Señor quiero empezar a desarrollar en mi vida prácticas espirituales que me lleven a la disciplina de mi vida de mi casa y de mi familia Padre yo hoy como esposo hoy como hijo tomo el rol de pedirles perdón a ellas cuando un papá cuando un esposo cuando un propio hijo les ha vituperado les ha dañado les ha lacerado la vida no les ha valorado y hoy te pido que empiece a operar en ellas la disciplina espiritual del cielo que el Espíritu Santo empiece a guiarlas empiece a ayudarlas empiece a fortalecerlas ahora empiece a orar ustedes que están en el altar y dígale Señor yo creo que mi problema de disciplina es por esto por aquello en esto tengo dificultad esto me es difícil usted que tal vez le cuesta sujetarse que tal vez le es difícil hacer caso que no le gusta la norma que siente desespero cuando no se hace lo que usted quiere vamos a soltar eso en esta noche en el nombre de Jesús vamos a soltar eso y vamos a decirle Señor con lo primero que entro en disciplina es con mi propia vida con lo que diga con lo que hable con lo que exprese con lo que sueñe con mi comportamiento Padre en esta noche yo ruego que cada vida que cada esposa que está aquí pueda ser bendecida de forma sobrenatural Padre ábrele los cielos a estas mujeres y sánales el alma muchas de ellas a veces se vuelven indisciplinadas porque se cansaron se agotaron sienten que no pueden más no quieren ya seguir sienten que ya la vida se les disminuyó pero hoy en el nombre de Jesús en este altar yo soplo vida para ellas yo soplo fuerza en sus vidas tu alma vuelve a revivir todo el dolor del ayer se cambiará y en el nombre de Jesús proclamo que este 2024 Dios te hará reír otra vez esta noche será memorable en el cielo cuando pasaste al altar para decir Señor sáname el alma sáname el corazón y me voy a disciplinar a llevar la vida contigo correcta aquí hay mujeres que entraron en indisciplina sexual indisciplina en la alimentación indisciplina en sus palabras indisciplina en el trabajo indisciplina en las prácticas que hacen diario llegaron a ser deshonestas a robar hoy deja eso en el altar dile Señor hoy en este altar ahí dejo todo y aprendo a descansar en ti y aprendo a descansar en tu gracia Espíritu Santo sánalos sana el corazón sana la vida sana el alma yo sé que la disciplina no es fácil de hecho ese fue el punto de partida cuando estabas hablando en el Edén cuando le hablaste a la mujer de que tendría que adecuar su vida a una disciplina de liderazgo del hombre y los hombres a veces no hemos operado correctamente nuestro liderazgo ellas son las que se han llevado por delante todo ese dolor que les hemos depositado en la vida hemos jugado con su sexualidad hemos jugado con su fuerza hemos jugado con su belleza y ellas entonces una cirugía y otra cirugía y más esteticidad tratando de ser validada y el hombre más desprecio más rechazo y llega un momento donde esas muchachas dicen que más hago pero que más hago no disciplínate en Dios y te vas a dar cuenta que ese es el foco real de la vida Señor que esta noche podamos aprender y podamos vivir correctamente una vida disciplinada en ti levante las manitos al cielo queridas mujeres coloco mis manos hacia ellas bendigo sus vidas desato sanidad sobre sus manos desato libertad sobre sus manos a las que están ahí conectadas desde su casa desde ese país donde están bendigo tu vida y bendigo tu casa bendigo tus fuerzas bendigo tu dinero bendigo tu profesión bendigo tu habilidad bendigo el arte que Dios te dio bendigo las fuerzas emocionales físicas que Dios te dio bendigo esos pensamientos creativos que el Señor te entregó aquí hay mujeres que le mataron los sueños aquí hay mujeres que le mataron ese yo quiero ser yo quiero ir yo quiero hacer hoy reviven esos sueños en el nombre de Jesús con disciplina con entereza con dedicación verás la bendición de Dios sobre tu casa y verás la bendición de Dios para aquellas que ya tienen hijos y verás la bendición en tus generaciones y todo lo que el diablo planeó para ti se cae esta noche en el nombre de Jesús y se activa la gracia el poder y la majestuosidad de Dios sobre las mujeres de la iglesia central para ellas para las niñas para las adolescentes para las jóvenes para las que están adultas para el adulto mayor todas ellas sean bendecidas por el poder de la palabra hoy las bendigo en el nombre de Jesús y pido Señor que seamos una iglesia disciplinada en la fe en la santidad en el conocimiento de Dios y veremos tu gloria en el nombre glorioso de Cristo Amén dale un aplauso a esas mujeres ¡Gracias!